¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Rodríguez. En esta ocasión les traigo un video muy especial. Vamos a ver un pequeño pedacito de óxido del casco del Titanic. Muchos de ustedes conocerán un artefacto llamado la pieza grande. Es un trozo del casco del Titanic de 17 toneladas que se recuperó el 10 de agosto de 1998. Ese artefacto se trasladó a Atlanta en Estados Unidos para su proceso de restauración. Se colocó en una tina con químicos donde se le realizó la electrólisis. Un proceso químico para restaurarlo y preservarlo. Y muchos de los pedazos de óxido que se le cayeron se los quedó Dick Barton que fue uno de los líderes de la empresa RMS Titanic Inc. La empresa que recuperó los artefactos del barco. Después él le vendió algunos de esos pedazos a John White, un historiador del Titanic que vive en Inglaterra. Y él pues ha vendido algunos de esos pedacitos. Aquí podemos ver pues la tapa. Y aquí viene en esta cajita. Aquí podemos ver el certificado de autenticidad. Aquí podemos ver que viene de la empresa White Star Memories, que es la empresa de John White. Y pues el certificado pues está firmado por Dick Barton. Trae un pequeño folletito explicando toda la historia. Este es Dick Barton, uno de los líderes de la expedición. De hecho esta foto está bien interesante. Este objeto que está tocando es lo que queda del timón del barco. Aquí se explica toda la historia. Y este es el pedazo de acero del barco que se recuperó. También vamos a ver un pedacito de un bolardo. Era una estructura en forma de hongo que se utilizaba para amarrar el barco al muelle. Aquí podemos ver la pieza grande en exhibición en Las Vegas. Y el proceso de restauración del bolardo. Y ya no los hago esperar más. Aquí está el pedacito de bolardo. Y el pedacito de la pieza grande. Y son unas piezas de colección muy interesantes.